Bueno, a mi izquierda ya le ubican en su fisionomía, tanto tiempo de estar circulando en el fútbol y sobre todo internacional, tanto en España como ahora en Italia, es Analu, Ana Lucía Martínez y André Álvarez, en el caso de ella estoy teniendo el gusto de conocerla, pero ya me han dado varias referencias, pero es que coleccionista de bolas eres tú. Algo muy importante, a esta altura de reinceptación en tu casa, con tu familia, y después de haber hecho lo que hiciste, fuiste la rescatista de la Roma prácticamente, así se te conceptúa. Gusto de saludarte. Hola, un gusto estar con usted y sí, la verdad que después de una temporada diferente, atípica por el COVID, el cambio de equipo, el llegar a Roma y ahora estar en mi casa, la verdad que estoy muy contenta, sobre todo satisfecha de lo que se hizo con el club, la confianza que gané también, creo que esa parte también es muy importante. Uno como atleta necesita esa claridad, esa tranquilidad, esa confianza para poder hacer las cosas bien y obviamente feliz de estar en mi casa otra vez. Y fíjate que lo que nos compartiste a nivel de la charla que tuvimos en radio me llamó mucho la atención. Sí, yo creo que el tener una preparación académica es muy importante también como atleta, sobre todo porque nos hace personas con más capacidad de resolución de problemas, con dar una respuesta más rápida. Creo que el cerebro está bastante entrenado, no solo el cuerpo y para mí también crecer fuera del campo es muy importante. Bueno, ahí los saludos directos ahí de parte de Tomás Salimeli, que tuvo el gusto conocerla y entrevistarla allá en Italia y el tifosi de la Roma, pero como no tienen idea. Bueno, Andrea, gusto de saludarte. Cuéntale a la gente dentro de aquí, a las damas, nunca se les pregunta la edad, pero ya te están viendo en cámara y eres muy chavita. En ese sentido, aquello muy importante, ¿desde cuándo arrancaste con eso? ¿Cuándo te gustó estar detrás de la pelota? ¿Alguna fuente de inspiración al principio? ¿Qué tal? Pues empecé desde los cinco años y creo que mi inspiración fue mi hermano, ya que lo veía jugar y nos poníamos a jugar en la casa también y él fue el que me inspiró a seguir adelante en el fútbol. Y al decir adelante, siempre adelante, o sea, siempre delantera. Sí, siempre delantera. Y me decían las personas que me han servido de referencia, incluyendo tu técnico, que yo digo términos muy populares, haces tendalada de goles, o sea, por montones. Sí, gracias a Dios creo que se me dan esas oportunidades de gol y creo que también es ayuda de todas mis compañeras, porque sin ellas no lo puedo lograr. Y ahora, a nivel de la mesa, se logró que tu querido Comunicaciones vaya a la final contra Xela, porque metieron, como se dice, bajo diagua a una jugadora sin la documentación que corresponde. Entonces, una batalla contra el campeón vigente, ¿eso va a ser bonito después de que regresen de Costa Rica? Sí, la verdad que muy contenta de haber podido pasar a la final. Creo que nosotros teníamos una jugadora igual, de que no podía jugar. Y ellos incumplieron eso, entonces, gracias a Dios se nos da y pues tenemos que luchar para poder ganarla. ¿Qué fue lo más difícil que encontraste en los campos italianos en la Lucía? Y bueno, dejaste una huella, goles, asistencias, etcétera. Ya incluso tu compañera de Punta Glácer voló y se fue a la vecindad, como se dice, el gran rival del equipo celeste de Lazio. Yo creo que las dificultades fue tal vez el cambio de campo. Algunos equipos trabajan en hierba natural, nosotras en artificial, algunos campos más grandes, otros más pequeños. Pero al final creo que es de adaptarnos. Gracias a Dios se cumplió el objetivo grupal. Yo siempre digo, el objetivo grupal es más importante que el individual. Estoy muy contenta de haber hecho goles. La verdad que hace mucho que no hago tantos goles. Creo que mi juego se caracteriza más por ser una jugadora que da las asistencias. Qué bueno que aquí hay goleadoras, porque no me tengo que preocupar tanto por marcar, sino de hacer un poco el trabajo más sucio, el poder aportar. Y bueno, al final también mi compañera Julia ahora va a estar en la Lazio, que fue el campeón de Serie B y ahora va a estar en Serie A. Y bueno, también es mérito creo que del equipo. O sea, al final, como dice Andrea, los goles llegan por el trabajo de grupo. Los partidos se ganan en base al trabajo de grupo. Y creo que todas tenemos que sumar individualmente en el campo y hacer lo mejor que se puede. Estás teniendo el privilegio, al margen del nombre, nomenclatura que tiene, de la ciudad eterna. Es un lujo estar en Roma, ¿no? De alguna manera lo que has podido conocer. Sí, me siento, la verdad que una persona, una guatemalteca muy afortunada. Jamás pensé llegar a vivir en ciudades de ensueño. Para mí Europa era algo muy lejano. Bueno, de hecho es algo muy lejano, pero el hecho de poder vivir, el poder enriquecerme de la cultura italiana, del conocer lugares emblemáticos, históricos, el vivir cerca del Coliseo, de la Fontana, tener el Vaticano, no sé, a un kilómetro de mi casa. Creo que son cosas que jamás pensé. Y sobre todo sé que el fútbol es algo que es cambiante, que en cualquier momento estoy en una ciudad, en otra, pero me queda a mí disfrutar, disfrutar cada momento, el presente, y no enfocarme en lo que viene, no sentirme triste por lo que no hice atrás, sino que el vivir el presente, lo mejor que se puede. Ahora que mencionaste dentro de algunos emblemáticos de ahí de Roma, que hay un montón, Fontana de Trevi, ¿ya fuiste a tirar tus moneditas ahí de deseos? Sí, ya fui a tirar mis monedas. No, la verdad que siempre pido cosas relacionadas con mi familia y con mi carrera, obviamente por el tiempo de pandemia, la familia, la salud, creo que es lo más importante, y a nivel de mi carrera como el fútbol siempre digo, bueno, espero que se logren los objetivos grupales, en ese caso era salvar la categoría, y pues se logró. En forma absoluta. Andrea, de alguna manera puedes tener, o vas teniendo como una fuente de inspiración a Ana Lucía con todo lo que ha ido logrando, como me dice, sea lo ha hecho, voy a tratar de seguir esos pasos. Sí, creo que Ana Lu es una persona que inspira a muchas niñas, no solo a mí, creo que son a varias, y pues internacionalmente creo que es Alex Morgan, la verdad me gusta como juega, y que a pesar de las dificultades siempre sigue adelante, y ellas dos. Dentro de lo que ha sido tus comunicaciones, y aparte tu productividad individual, vas sumando títulos de goleos, sí, pero como que fuera una lista cuando uno va al supermercado y va a pedir un montón de cosas, o tiene que dar un montón de cosas. Sí, gracias a Dios tengo ahorita hoy por el sexto, creo, como te digo, o sea, es trabajo en equipo, porque sin ellas no lo hubiera podido lograr, creo que también están mis padres que siempre me están apoyando ahí, y nada, seguir metiendo más goles y a seguir ganando más títulos, y lo principal ahorita es poder ganar el torneo y quedar campeones. ¿De alguna manera ya se tenga algún momento, algún acercamiento, alguna insinuación de que pudieras en un corto plazo emigrar? Sí, primero Dios está la oportunidad en julio, agosto, que pueda ir a jugar al extranjero, y así poder darme a conocer más. Fantástico. Pongámonos ya en Costa Rica, Ana Lucía. ¿Qué te ha contado Eddie y su cuerpo técnico, que les ha contado aparte de lo que tú conoces por tu experiencia de la formación que va a hacer su rival el domingo y el martes? Bueno, ahora mismo creo que estamos más enfocadas en nuestro trabajo, en tener una idea de juego, el tener una identidad, el trabajar en dos sistemas, sobre todo el lograr aplicarlos. Sabemos que Costa Rica es un gran rival, yo creo que soy una de esas jugadoras que se inspira jugando contra Costa Rica, creo que no le he ganado ninguna de las veces que me he enfrentado, y eso como que me motiva a dar lo mejor, y sobre todo el seguir aprendiendo, creo que es una gran oportunidad que tenemos pensando en las eliminatorias, por ejemplo en otros torneos a veces llegamos sin tener un partido de este nivel, de esta calidad, y por ahí la falta de experiencia nos hace cometer errores, y creo que esta vez vamos a poder tener o cometer errores y poder arreglarlos, poder mejorar, y obviamente muy contenta de poder estar en selección, de poder enfrentarme también a Costa Rica, sé que tienen jugadoras muy buenas, pero nosotras también tenemos jugadoras que hay como una combinación de jovencitas con algunas jugadoras de experiencia, y eso hace también un bonito grupo. ¿Cómo te sentiste cuando te comparó Andrea, la Alex Morgan de Guatemala, aunque tú eres Ana Lucía Martínez? Bueno, yo creo que ella más se refería a que su ídolo en el extranjero es Alex Morgan, y tal vez nacional, se identifica conmigo, yo soy creo que muy orgullosa, me siento muy contenta que una jovencita como ella, que tiene muchísimo talento, yo estoy segura que va a lograr muchísimas cosas, que tiene la calidad, tiene el talento, y solo está que ella sea precedente, que sea disciplinada, que se entregue, y sobre todo también decirle que van a haber muchas dificultades, salir afuera no es fácil, pero creo que ella tiene la capacidad como cualquier niña de poder salir, y cualquier persona de lograr sus sueños. Y otro aspecto que creo que también va interrelacionado, que también que estudie lo más que pueda. Sí, yo le diría que no se enfoque tanto en el fútbol, sino que intente siempre seguir sus estudios, a veces nosotros cuando estamos más jóvenes no sabemos la importancia que tienen los estudios, nuestros papás están insistiendo en la formación, en que estudiemos, en que las notas, y la verdad que de mi parte estoy muy agradecida con lo que hicieron conmigo, el siempre exigirme ser una persona excelente, y yo creo que eso es lo que al final me hace una persona diferente, el ser una persona excelente en todas las áreas que hago, y pues sí, a toda la gente que a veces dice, no, que yo soy músico, que yo las artes, sí, pero también creo que la parte académica es importante en general para formar personas íntegras. Bueno, las damas sin excepción, pero realmente hay uno que toda regla tiene excepción, se cuidan de no subir una onza de peso, no digamos libras. Hablando de tu comida, Andrea, ¿cuál es lo que más te gusta comer? ¿Te sientes tu platillo favorito? La verdad que mi platillo favorito es la pizza. Si vas a Itela, te vas a decir... No, pero creo que ahorita nos tenemos que cuidar para las competencias que vienen, y pues tampoco la como así de seguido, pero la verdad que sí, el cuidarnos también nos hace hacer más rápidas y a jugar mejor dentro de la cancha, entonces sí, eso. Bueno, y recuerda que eso de pizza hasta Messi le tuvieron que dosificar que le entraba el jugador de Barcelona con fe y esperanza a lo de la pizza. ¿Hay alguna de la gran variedad de pizzas que sea tu preferida? La Lirul Siza, la teoría de queso. Ah, bueno, ya, está publicidad directa. Y en el caso tuyo, tu preferida en comida con todo lo que has tenido la oportunidad de degustar y escoger o encaminarte. Yo soy muy amante de las pastas, me gusta mucho la pasta, creo que casi siempre... ¿Tú lo prensa o no? No, frutti di mare, con mariscos, me gusta mucho la pasta. Bueno, esa combinación de gente de experiencia y de gente que viene empujando desde abajo, creo que es una ideal combinación como mencionabas, y verle futuro en la inmediatez, mediano y hasta el largo plazo a la selección. Sí, es importante siempre tener un equilibrio. Esa es una palabra bien importante, tener experiencia, tener jóvenes, tener guerreras, digo yo, tener gente con más técnica, tener gente que lucha más. Y yo creo que también es importante que poco a poco se profesionalice el fútbol femenino, la selección, los hombres pues tienen muchísimo apoyo, es increíble el apoyo que reciben, y a mí me gustaría que también ese apoyo también fuera en la mesa, no solo con los partidos, sino que también se nos dé un trato profesional, se nos den condiciones, se nos den más cosas para poder también darnos al 100%, porque al final aquí vienen jugadoras del interior, vienen jugadoras que dejan su trabajo, dejan sus estudios, al final es un gran sacrificio, y creo que también por ahí un poco más de apoyo también se necesitaría, y sobre todo también mejorar, ¿verdad? Mejorar en general el nivel, y pues confío en esta selección, la verdad que estoy muy contenta, después de 20 meses de volver con la selección, para mí es una gran ilusión, el profe Edi me llamó y todavía no se sabía si iba a venir, pero al final estoy en vacaciones, estoy acá, puedo estar con mis compañeras, puedo entrenar, y estoy muy contenta. Bueno, y lo dijo Ana Lucía Martínez, hay que dar más apoyo, en el sentido tiene toda la razón. Algo muy importante, es una pregunta creo difícil, porque me han contado que ya has hecho más de 200 goles, esa es una cantidad monumental, ¿tienes algunos tres que recuerdes o que escojas como los más bonitos, los más importantes dentro de esa colección? Sí, creo que el primero fue en el premundial, que íbamos 4-3, y metí el 4-4, creo que ese fue muy importante, porque sumábamos un punto en la tabla, y pues logré dar ese empate, ¿verdad? Y el segundo creo que fue uno que le hice a Costa Rica, en sub-20. ¿Qué le pasa ahora? Pues creo que me quedo con esos dos que hice en Costa Rica, que la verdad fue con mucha garra, y pelear cada balón que tenía, y se me dieron esos dos goles, y la verdad creo que esos tres serían mis favoritos. Bueno, doble A con ustedes, Ana y Andrea, así que en ese sentido, estuvieron con baterías o algo por el estilo, porque el otro ni lo menciono. Bueno, así que, gustazo de saludarte ya en vivo acá. No, a ustedes muchas gracias por seguir mi carrera, por apoyar al fútbol femenino, necesitamos más gente que crea en nosotras, que apoye el deporte, y pues un gusto saludar. Gusto de conocerte, y que sigan un montón de goles. Muchas gracias de verdad por haberme tomado en cuenta, y por habernos entrevistado a nosotras. Muchas gracias por el apoyo. Acá en el CAR, Ana Lucía Martínez, Andrea Álvarez, continuamos. Bueno, es un gusto como siempre saludarlos, por nos acompañar en un video más de Contacto Portivo. Estamos con la selección femenina de fútbol de Guatemala, la selección mayor, y está hoy con nosotros Sofía Obando, Fabiola González, muchísimas gracias, ellas son parte de la selección, y además, pues ambas compañeras en el equipo de Xela, el actual campeón del fútbol femenino, y que está ahora en una nueva final. Me gustaría que nos contaran un poquito, Sofía, ¿cómo te sentís de estar incorporando a esta selección? Muy buenos días, muy contenta, muy orgullosa de cada una de nosotras, por estar portando la camisa de selección, creo que no es nada más, creo que es un orgullo estar acá, y representar bien al país. ¿Y en tu caso, Fabiola? No, la verdad que contenta, creo que todas las que estamos acá, poseemos un gran potencial, estamos ya enfocadas en lo que es el partido del domingo, creo que vamos a tratar la manera de hacer las cosas de la mejor manera, a ser muy intensas, y pues que se venga una buena victoria. Cuéntenos un poquito, porque me gustaría que les contaran a la gente, ¿desde cuándo juegas fútbol? Desde los 11 años. ¿Desde los 11 años profesionalmente, en la colonia? Solo chamuscas ahí con los niños y así, ya después a los 14 años ya empecé con lo de la liga. A los 14 años, interesante. ¿Y en tu caso, Fabiola? Yo desde los 4, recuerdo que empecé a entrenar, yo entreno con mi papá, él es como mi entrenador allá en casa, entonces, desde muy pequeña. No, interesante realmente, ¿cómo es su vida actualmente allá en Xela? Porque es importante, ¿verdad? Al incorporar un equipo, pues, tienen que cuidarse, tienen que no trasnochar, comer saludable, pero cuéntenos ustedes, ¿cómo es? Pues así es, creo que siempre ha sido una vida muy de acostumbre, porque solo es de entrenamientos, estudio, y muy competitiva durante, para el cuidado personal, y pues ahí, súper contenta de que, pues, que vayamos creciendo de a poquito con esos entrenamientos, y de a poco, vamos mejorando cada entrenamiento y cada partido. ¿Qué estudias, Sofía? Mercadotecnia y publicidad. Este es mi último año. Ah, ya casi, para ser licenciada, entonces. ¿Y en tu caso? ¿Cuál era la pregunta? No, ok, ¿cómo es tu día a día, al ser una jugadora profesional, a Yanshela? Me imagino que no hay desvelos, comer saludable, pero, contanos un poquito, ¿cómo es? Sí, la verdad que creo que es una vida totalmente diferente, a la que, a todas las personas llevan, ¿no? Porque, si quieres ser un buen atleta, tienes que cuidarte, tienes que, puedes decirle no a algunas cosas, como a fiestas, comida, entonces, creo que, eh, tienes que esforzarte, aparte de los entrenos, en selección, con Yanshela, en lo personal, pues, creo que eso, eh, requiere también mucha disciplina, fuera de la cancha. Contanos un poquito, ¿cómo miras al grupo? O sea, ¿te sentís cómoda con tus compañeras? ¿cómo lo analizás? Sí, la verdad que, muy contenta, creo que, cada una, eh, tiene un potencial diferente, creo que eso hace a una selección, eh, de Guatemala, ahorita muy rica en, en técnica, en talento, entonces, creo que, que sí vamos a ir a, a hacer un buen papel, de todo lo que hemos estado trabajando con Profe, y creo que, eh, importante, ¿verdad? Porque, nos exige mucho, y nos pide mucho, eh, que tú seas muy intenso, entonces, creo que eso es importante. ¿Cuál consideras que podría ser la principal fuerza o virtud de esta selección? No, pues creo que el, el trabajo en equipo, el que nos llevamos muy bien dentro de la cancha, nos hablamos todas, creo que también, eh, la confianza que nos tenemos en cada línea, y pues la confianza que los profes nos dan. En tu caso, contanos un poquito, ¿tenés alguna mejor amiga, eh, que esté incorporando esta, eh, selección? Pues creo que aquí todas somos muy unidas, eh, no, no hay mayor o, o menos, creo que, todas convivimos en la misma unión, y creo que eso es la, la virtud de esta selección, y pues, creo que siempre estamos, eh, tratando de estar unidas para, para enfocarnos a lo que viene. ¿En el fútbol femenino, ¿admirás tú a alguien actualmente? Sí, así es, creo que admiro a todas mis compañeras que están acá, creo que cada una tiene su, su virtud, y, pues, admiro a cada una de ellas, y no tengo a alguien que sea muy referente, pues, cada quien tiene su, su modalidad. Platícanos un poquito, para que te conozcan bien, bien, ¿cuál es la posición en la cual a ti, te gusta o te sientes más cómoda jugando? Pues, ahorita, en selección, pues, estoy jugando de contención, o pivote, que se le puede llamar, en, de diferentes sistemas, pues, me siento muy cómoda ahí, siento que, ahí rindo un poquito más, y, y creo que ahí es donde se mira mi potencia. ¿Y en tu caso, cuál es la posición en la cual te gusta, te sientes más cómoda jugando? Sí, yo juego de interior acá en selección, entonces, la verdad que sí me gusta, porque me gusta crear, me gusta ser muy, muy ofensiva, me gusta crear bastante, entonces, creo que, que la posición que, que a mí me gusta es esa también, igual en Xela, por, por momentos soy interior, y, y por momentos delantera, va, pero, sí me gusta anotarlo. ¿Tienes a alguien que, admirese dentro del fútbol femenino? Ah, creo que, bueno, de acá de las compañeras, igual, como decía Sophie, no creo que a todas, porque, no, no tengo alguna referente, en especial, pero, sí, pues, en lo general, admiro a todas. Realmente interesante, ¿han podido estudiar, saber algo de Costa Rica? Sí, la verdad que yo estaba, viendo unos partidos, creo que Costa Rica, es una selección que es muy, es muy rápida, tiene buena condición física, y, pues, creo que vamos a tratar la manera, de contrarrestar eso, también nosotros vamos, muy bien físicamente, y, pues, vamos a hacer, ahí, un gran partido. Bueno, desde ya, les deseamos el mayor de los éxitos, que les vaya bien, yo siempre se los digo, a quienes incorporan a cualquier selección de Guatemala, la verdad, porque nos están representando, si a ustedes les va bien, a todos los demás nos va bien, porque somos todo un país, así que muchísimas gracias, y a ustedes, pues, estamos aquí, desde el CAR, del Centro de Alto Rendimiento, cubriendo la selección nacional, femenina de fútbol de Guatemala. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!